Y un saludo especial para mis fieles seguidores Adelante a sierras, y en fruta rioca, en cincelere Dios bendiga este amor tan bonito Llegaron las fiestas, que felicidad Llegaron las fiestas, que felicidad Si me voy con mi morena, porque quiero parralear Invito a mi mujer bella, vamos a carnavalear ¿Qué dice mamá? ¡Ay qué decepción! ¿Qué dice mamá? ¡Ay qué decepción! Ya te vas a parrear con el mismo pantalón Y te vas a carnavalear con el mismo pantalón ¿Qué dice mamá? ¡Ay qué decepción! Mi mayor, Luis Ramón Me lo dijo maño ¡Ay qué decepción! Me lo dijo maño ¡Ay qué decepción! Te vas a carnavalear con el mismo pantalón Si te vas a carnavalear con el mismo pantalón Si te vas a carnavalear con el mismo pantalón Cambiar de camisa con el mismo pantalón Y el mismo pantalón Mi compadre morir con el mismo pantalón Con el mismo pantalón Si ven a José Barreto, con el mismo pantalón La mujer es para fiesta, con el mismo pantalón